Aquí en Las Águilas, de verdad que yo principalmente me siento orgulloso de eso porque creo que cuando vine aquí a Las Águilas nunca pensé en que un contrato era lo suficiente para no hacerme llegar aquí a Las Águilas. Yo en verdad nunca como Chilote y yo teníamos esa gran confianza y Kirvio, pues nosotros ni discutíamos los precios de cuánto yo iba a cobrar aquí ni nada de eso porque yo sentía que esta era mi familia y que no podía discutirle dinero. Pero yo me daba lo que yo pensaba que yo valía. Cuando ganaste el primer trofeo de campeón aquí, besaste la copa y luego besaste las siete siguientes, ¿se convirtió en una cábala para ti? Es una cábala, de verdad que cuando gané el primer campeonato aquí me enamoré de eso, ya quería que todos los años sea así y de verdad que esa era la razón por la cual yo no podía dejarle venir a jugar a Las Águilas Ibañeas. Miguel, ¿por qué elegiste el número cuatro para jugar? Mira, yo uso el número cuatro porque el jugador favorito mío es Alfredo Griffin y Alfredo Griffin era el jugador que yo anhelaba ver jugar siempre y él usaba el cuatro y por eso yo desde chiquitico en la liga pequeña y todo yo usaba el cuatro. Llamaste mucho la atención bajando ahí en el left field en un helicóptero. ¿Qué hacía eso? Mira, yo hacía eso porque de verdad que yo quería ser responsable. Yo con mi familia estaba aquí, que no venía de Estados Unidos. Yo agarraba y venía en el helicóptero porque así me tomaba más tiempo ya en mi casa con mi familia y así llegaba con tiempo a la práctica y todo eso. ¿Qué exhortación tú le haces a los jugadores que hoy son estrellas como fuiste tú en las grandes ligas con relación a la pelota dominicana? Que miren mi ejemplo, que miren mi ejemplo, que miren este día, que copien de este día, que traten de que este día sea un día para ellos, que se olviden, que no se olviden de la liga dominicana, que esta liga es muy productiva, esta es una liga que te enseña, esta es una liga que te enseña a ser disciplinado y más que todo eso, te enseña a eso de lo que va a pasar en el día de hoy, que espero que todos esos jóvenes que están en este dogado, pues se lleven de ejemplo esto y que jueguen duro y que respeten esa camiseta. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Miguel, de mi parte, una última pregunta. Somos muchos los que por años hemos venido abogando para que su número se retire. Ya comentaste de lo feliz que está. ¿Algún mensaje para esas personas que han provocado este momento? Que muchas gracias, que muchas gracias por esos pensamientos, que gracias por exigir que esto se hiciera. Pero vuelvo y repito, yo creo que la confianza, el amor, el aprecio que me tiene este pueblo de Santiago, yo creo que me lo siento, no hay nada más grande que eso. Yo, verdad, me siento de aquí, soy santiaguero y no hay cosa más grande que me ha pasado en la vida que haber llegado a Santiago. Yo no sé qué tú vas a hacer mañana, pero te vamos a hacer un homenaje en el Águila de la Semana. Cuando usted quiera. A las doce y media, en el Gran Almirá. Mañana. ¿Mañana lo vamos aquí? No, verdad que primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad, por este momento, por este día. Como bien dije, que cuando llegué por primera vez a este estadio, a este pueblo de Santiago, nunca pensé que iba a llegar un día como este, porque vine a jugar desde el sur, a jugar al Chibao. Y qué te puedo decir, venir de otro pueblo y venir a Santiago y ser reconocido de esta manera, pues es una bendición. La verdad es que mi familia y yo estamos muy contentos. Esa da la reacción a cuando le informaron que su número iba a ser retirado y saber que va a estar ahí al lado de tantos grandes nombres como las Águiles y Baeñas. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que esa es la grandeza de estar ahí. Yo creo que es la grandeza de poder estar con todos esos grandes números que jugaron también en el mismo terreno que yo. De verdad que me siento orgullosísimo. Le doy gracias a Dios todos los días por estos momentos. Son momentos especiales. De verdad que pertenecer a una organización como las Águiles y ahora pues estar ahí en ese grupo es especial. Hay unos momentos más especiales que otros. Obviamente una carrera bastante laureada, arreglado todo aquí en el baseball dominicano, que se quiere para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos en esta pelota. Pero hay alguna especial que Miguel recuerde de cuando se paró a jugar aquí con este equipo y este grupo. Mira, yo tuve muchos momentos grandiosos. Yo creo que lo más especial para mí que me sucedió en la sala en este estadio fue el ver conocido a Don Tito Hernández, quien fue quien creyó en mí. Me vio muy jovencito, flaquito, delgadito. Y creyó, dijo que sí, que yo podía pertenecer a esta organización. Y de verdad que para mí eso fue lo más impresionante. Y ha sido lo más impresionante después de haberle llevado a Santiago de que se creyó en mí, me dio la oportunidad y ya tuviste lo que sucedió. En una fiesta como la de hoy, siempre hay invitados. Pensando en esos que jugaron para ti y contigo, ¿cuáles son los invitados especiales de Tejada en la fiesta de su retiro? Mira, yo creo que me tienen sorpresa con mis excompañeros. Sé que Alberto Castillo estará aquí, Tori Batista. Esos fueron de los compañeros más apegados a mí. Ya aquí está Carlos Gómez, está Rafael Azulcar, también aquí está Nanita, todos van conmigo. Y de verdad que de esos compañeros, el que no pueda venir, sé que su corazón me está aquí, desde allá donde estén, van a estar contentos de poder ver lo que va a pasar. ¿Algún mensaje, Miguel, para todos esos jóvenes que hoy están en grandes ligas, pero que no han debutado en la Liga Dominicana? Tú que ganaste un MVP y luego jugaste aquí con las águilas. ¿La valía de la Liga Dominicana para la carrera de un jugador? Muchísimo. Yo creo que esta liga es fenomenal para cualquier jugador que quiera ser grande en esta liga en la carrera de pelotero. Yo creo que mi éxito fuera de aquí de la República Dominicana fue todos esos series finales que jugué en contra del Licey, todas esas series finales que jugué aquí en este equipo, con todos los compañeros que jugué, cómo aprendí a jugar, cómo aprendí a ser ganador. Yo creo que eso es lo que uno lleva allá a grandes ligas. De verdad que aprendí a ser mejor bateador, aprendí a ser mejor sobre todo jugando aquí, y todo eso me ayudó para mi carrera de Estados Unidos. ¿No entiende que debió ser antes el estilo de Miguel Tejada o usted entiende que está bien? Perfecto. Yo creo que es el tiempo de Dios perfecto. Yo soy de los que digo que es nada de lo que puedo controlar, no me preocupo. Pero creo que con el amor, con el respeto que yo siempre he tenido del fanático, de la gerencia de la Zaira para mí, que me retiren el número, yo sé que es grande, pero yo creo que con lo que me han demostrado, yo me he sentido que todo lo que han hecho ha sido especial. Así que cuando llegara el día del número, bien recibido, pero yo he recibido demasiadas cosas buenas de esta organización. Si pudiera describir en una palabra este día, ¿cuál sería? Que gracias a Dios. Este día es un día especial, especialmente para mi familia. Yo le doy gracias a Dios de que llegamos hasta aquí, de que estamos aquí. Y creo que no tengo palabras de agradecimiento para agradecer a las Águilas por creer que mi nombre y mi persona estén en el día de hoy siendo retirados. Miguel, el highlight de tu carrera aquí en Santiago, ¿cuál es el momento así que te llega a la memoria rápidamente cuando piensa en Santiago y las Águilas? Mira, yo tuve muchos momentos buenos aquí. Yo creo que lo que más me llega es ver cómo se pone este estadio lleno contra el Licey en una serie final. Yo recuerdo esos momentos, ese último jeje que tuve contra el Licey. De verdad que si me pongo a decirle los momentos felices que he tenido aquí, no paramos ahora, pero es verdad que muy contento. Tú, en un momento, se habló, Miguel Tejada era fanático de los Tigres del Licey. ¿Cómo se borró eso en tu vida desde que te pusiste el uniforme de Águilas? Sí, mira, yo soy honesto, yo soy del sur, soy de Baní, y para allá los equipos que se veían más, todos eran Licey escogidos. Y yo, en verdad, me gustaba el Licey porque en esos años de los 80, y bajito de los 90, Licey ganaba casi todos los años. Yo fui un fiel seguidor de ellos, y cuando me hice profesional, lo primero que hice fue ir al Licey para que me dejaran jugar con ellos. En aquel tiempo no había oportunidad porque tenía muchos jóvenes también que ellos traían subiendo. Pero vine a las águilas, y Don Tito Hernández creyera en las palabras de Don Juan Marichal, que es porque me trajo, y creyeron en él, y me dieron la oportunidad de firmar aquí en las águilas. ¿Alguna palabra para Don Juan Marichal a propósito de que ahora lo enseño? Bueno, las palabras que puedo decir a Don Juan Marichal, que Dios me le dé mucha vida y salida. Que gracias, que gracias por creer en mí, gracias por dame la oportunidad de hacerme el que les quiero profesional. Y que yo y mi familia le agradecemos mucho, y que siempre será Don Juan Marichal para mí.